¡Amiguitos! ¡Ya viene Halloween y días muertos! ¡Ay, qué miedo! ¿Ya tienes un disfraz? Ahí vienen los monstruos a verte jugar. Agarra tu disfraz, no te van a espantar. Ahí vienen los monstruos a verte jugar. Todos juntos vamos a asustar. ¡Bum! Yo quiero ser bruja. Yo quiero ser bobia. Tal vez el diablo. O el hombre lobo. Me gustan estas bellas porque uso mi disfraz. Pidiendo dulce truco a mis vecinos soy feliz. Veo muchos monstruos. Me voy a divertir. Yo solo quiero ir a pedir Halloween. Yo solo quiero ir a pedir Halloween. Vamos a pedir dulce o truco. ¡Ajajajaja! ¡Voy por ustedes, niños! ¡Au! Anca de rana. Bo de rata. ¡Feliz Día de Muertos! Ahí vienen los monstruos a verte jugar Agarra tu disfraz o te va a espantar Ahí vienen los monstruos a verte jugar Todos juntos vamos a asustar Yo quiero ser bruja Yo quiero ser bobia Tal vez el diablo O el hombre lobo Me gustan estas fechas porque uso mi disfraz Pidiendo dulce truco a mis vecinos soy feliz Veo muchos monstruos, me voy a divertir Yo solo quiero ir a pedir Halloween Yo solo quiero ir a pedir Halloween Yo solo quiero ir a pedir Halloween A ver que... ¡Suscríbanse! ¡Happy Halloween!